hola qué tal chicos de sexto grado espero que se encuentren muy bien el día de hoy hablaremos sobre los distintos ecosistemas que existen en nuestro país conoceremos qué clase de plantas crecen en distintos ecosistemas como sabes los ecosistemas son las distintas formaciones que existen en el país tanto en el ecosistema marítimo en las montañas áridas semiáridas ecosistemas forestales y también ecosistema de las plantas como ves que ahorita estoy regando muy bien y conoceremos la variedad y cantidad que existen en nuestro país muy bien quédate éste se aprende en casa educación dale intro papitos mamitas profesores alumnos alumnas qué tal cómo están espero que muy bien hoy estamos con el sexto grado semana 28 disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país estamos en el día 1 con la actividad leemos sobre la diversidad de ecosistemas y su relación con las plantas esta clase pertenece al área de comunicación vamos con nuestra meta antes de continuar con el desarrollo de la actividad no olvides suscribirte compartir y darle like a este vídeo y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales ya sea facebook instagram o whatsapp ok leer para obtener información sobre la diversidad de ecosistemas y elaborar un resumen esto quiere decir que vamos a obtener información sobre la biodiversidad del y el ecosistema y saber qué tiene que ver con las plantas si el sol el clima el suelo las distintas distintas cosas que van a ver en distintos ecosistemas como los animales de primer orden seguro orden consumidores bien tienen que ver con la producción y elaboración de algunas plantas que crecen en ese lugar muy bien ahora para saber esto tenemos que conocer un poco más sobre los ecosistemas que hay en nuestro país bien en el año 2019 el ministerio del ambiente del perú publicó el sexto informe nacional sobre la diversidad biológica o sea la diversidad de animales plantas ok en ella se habla algo breve sobre la explicación de los diferentes ecosistemas que existen en nuestro país por ejemplo en los andes hay un complejo de distintas distintos ecosistemas valles mesetas picos también la corriente marina las corrientes que existen en el mar no la de humboldt las aguas frías la corriente sub superficial peruano chilena en el perú existen 41 tipos de ecosistemas como ves son muchos y están agrupados en en seis clases de ecosistemas en el primero que se encuentra el ecosistema de aguas continentales en ella se dice que hay 59 cuencas hidrográficas o sea ríos que albergan más de 1200 especies las lagunas los lagos y las coches suman 27.390 que van en aumento por los de hielos producidos por el cambio climático estos ecosistemas se ven amenazados por la sobrepesca o sea la la casa indiscriminada de pesca de la de parte de las personas no y la contaminación del agua así como el derrame de petróleo y mercurio que el mercurio generalmente es porque en los ríos fabrican y digo este extraen oro y para extraer el oro necesitan el mercurio y estos son problemas muy graves para las aguas ahora 2 los ecosistemas de montaña en este informe se indica que en las zonas andinas del país por ejemplo la jalca la zona un poco más alta es una geográfica física y florística de la sierra norte del perú en ella albergan animales silvestres y animales que proveen forraje para el ganado o sea el abrigo para las personas y entre la altura de piura y cajamarca o sea en el ecosistema de la altura después el ecosistema forestal en este tema como sabes existe una gran variedad de ecosistemas forestales donde albergan distintas clases de flora y fauna o sea de plantas y animales eso se encuentra en todo el perú bien 4 el ecosistema árido y semi áridos sobre estos ecosistemas el informe menciona por ejemplo a los matorrales son arbustos de vegetación predominantes que regulan el clima el ciclo del agua y la retención de los suelos ahora tú te preguntarás que es árido y semi árido es donde generalmente crece poca vegetación o no crece nada generalmente algunos desiertos en algunas partes del perú donde donde las plantas y animales es muy poca 5 ecosistemas marinos y costeros en este informe se destaca que se cuenta con 22 islas y 11 puntas guaneras se tiene desde el norte del perú hasta el sur frío del perú pasando por la corriente de humboldt y en ella existen diferentes vegetales y animales propios de ese ecosistema bien y seis ecosistemas de cuevas en el informe explica que son ambientes situados bajo tierra que por su origen pueden ser cavernas o cuevas de origen volcánico o sea formadas por volcanes muchas veces contienen agua y por lo tanto deben ser considerados como humedales porque como hay lagos todo el ambiente es húmedo si tú entras una cueva vas a sentir que es húmeda se encuentra prácticamente bajo la tierra en la actualidad se han encontrado en el perú 150 cuevas en todo el país como ves los ecosistemas en el perú son muy variados y están y están distribuidos en 6 ahora en este cuadro verás que existen más de 41 ecosistemas distribuidos en todo el país observa muchos ecosistemas existen en nuestro país ahora con todo lo que hemos aprendido y ahora con lo que tú también vas a leer finalizando este vídeo vas a ir a la ficha que se encuentra en la descripción del vídeo y vas a informarte un poco más sobre este tema muy bien sobre los ecosistemas variados que tienen en el perú y como ves tienen relación con las plantas porque en algunos lugares que son a mayor altura menor altura donde está el agua en la costa o en las cuevas en los climas áridos que son como los desiertos de acuerdo a esos ecosistemas crecen distintas clases de plantas muy bien ahora para agrupar todas estas ideas que hemos aprendido vas a hacer este cuadro y vas a completarlo donde dice ideas sobre la cantidad de ecosistemas en el país ahí vas a notar todos los ecosistemas que hemos mencionado ideas sobre los ecosistemas de mi región o sea donde tú vives eso lo vas a investigar si vives en la costa en la sierra o en la selva muy bien ideas sobre las dos formas de agrupar los ecosistemas de mi región esto se refiere en lo que es en el ecosistema marino y el ecosistema terrestre o sea la tierra después ideas sobre qué características del ecosistema de mi región favorecen el desarrollo de las plantas que estoy cultivando y cuáles perjudican eso se refiere a qué características tu ecosistema tiene si es frío es caliente es cálido y qué clase o qué qué especie de plantas puede sembrar en ellas o en tu región muy bien y también cuáles son las que les perjudican a cuáles no pueden crecer donde tú vives bien y el último datos de la fuente o de dónde fue obtenida esta información de los ecosistemas eso lo vas a encontrar en la parte inferior de la ficha que encontrarás en la descripción del vídeo muy bien como viste conocimos los distintos ecosistemas que existen en nuestro país todo esto para conocer que nuestro país es un país muy biodiverso conociendo las distintas ecosistemas que existen todo esto recuerda que es para hacer nuestro resumen de todo lo aprendido en estas dos semanas sobre el ecosistema la biodiversidad la importancia de las plantas y cómo es que se alimentan muy bien eso ha sido todo por hoy espero que la clase te haya gustado no te compartir y darle like a este vídeo si deseas apoyar el canal abajo en la descripción encontrarás un número una cuenta yape si deseas aportar o también deja correr los cortes comerciales que aparecen en este vídeo nos vemos hasta mañana y chao chao